¡Suscríbete al canal! Pues ha de estar predestinado, ¿eh? Porque yo nunca había estado así enamorado. No me engañes. No. Yo tampoco miento. Y no se me ocurre una mejor forma de demostrártelo. Y no se me ocurre una mejor forma de demostrártelo. Que tras de mí no deje piedra sobre piedra. Alejandra, Luzmar. Verías el honor de casarte conmigo. No sabes qué alegría me da a mí personalmente y a todo tu público, a todos tus fans. Saber de tu boda, de maravilla, enhorabuena. Gracias. Ya era hora, ya. Ya, ya era hora. Yo solamente tengo una pequeña duda. Si este hombre es un angelito que cayó del cielo, encantador, sexy. ¿Nos puedes explicar por qué lo detuvieron en Londres por tráfico de estupefacientes? ¡Gracias! ¡Gracias!